El caja laboral basconia se complica su pase a los cuartos de final de la Euroliga en plena crisis institucional y tras caer derrotado en el Buesarena frente al Maccabi de Tel Aviv arrancaron los israelis con esta canasta de David Netsfield contestaba San Emeterio con esta penetración que ponía por delante al caja laboral sin embargo, otra vez en la pintura, esta vez la canasta es de Son James y desde casi 8 metros de triple la enchufaba David Logan que sumó 16 puntos surgía la figura de nuevo de San Emeterio con 11 puntos, uno de los más destacados para poner al basconia en el partido y en la segunda mitad, Niko Bieliccia, 5 puntos para él, anotaba de 2 en el intercambio de canastas, Bieliccia que estuvo especialmente inspirado en el tercer cuarto volvía a anotar esta vez apoyándose en el aro David Logan desde fuera y en esta ocasión también desde dentro el triple de San Emeterio que cerraba su cuenta con los 11 puntos y en la recta final, en los momentos calientes, apareció Lampe que fue el más destacado del basconia con 19 puntos y 20 de valoración pero no pudo evitar este triple mortal y decisivo de David Logan 2 arriba para el Maccabi a solo 24 segundos para el final nada pudo ya hacer el basconia que acabó hincando la rodilla 62-66 y se agrava la crisis del caja laboral 6-66 y se agrava la crisis del caja laboral 600 más de 12 puntos 1 3 0 0 0 1 0 0